Música Queridos amigos estamos ya en día viernes y hoy el salmo que pues es oportuno para este día porque recuerde que el viernes recordamos la muerte de Cristo y ante la muerte del Señor de esa manera tan cruenta, tan dolorosa nos conmueve y nos lleva a la conversión Salmo 50 Miserere Abre Señor mis labios y te alabaré Por tu inmensa compasión y misericordia Señor apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados Enséñame Señor la rectitud de corazón que quieres Lávame tú Señor y purifícame y quedaré más blanco que la nieve Crea en mí Señor un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes Señor lejos de ti ni retires de mí tu santo espíritu Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa Señor abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza Abre Señor mis labios y te alabaré Pero obviamente como decíamos al inicio es un Salmo evidentemente que pide perdón Apiádate de mí dice el salmista Lávame de todos mis delitos, purifícame de mis pecados La rectitud de corazón que quieres enséñame Lávame tú Señor y purifícame Es primero reconocer mi situación de pecado Y segundo reconocer que solamente Dios puede darme esa pureza que he perdido Hoy nosotros tenemos una gracia muy especial que no se tenía en el Antiguo Testamento Que no conocía el salmista El sacramento de la confesión Por ese sacramento nos alcanza el perdón de Dios Y la purificación que todos necesitamos El Señor pues se apiada de nosotros, nos perdona Pero nos invita al arrepentimiento y al sacramento de la confesión Televisión Arquidiocesana por una iglesia en comunión